¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, esto es un Vox Populi, el hecho de que la fiesta de Diddy Combs fuera mucho famoso. Evidentemente, todos los famosos que han ido, yo intuyo que el 95, 98, 99% de los famosos que han ido no sabían ni tenían nada que ver ni eran cómplices de lo que ha hecho Diddy Combs. Que algunos sabría algo, si bueno, se terminará sabiendo, si era Will Smith, si era Leo DiCaprio, son muchos nombres los que han salido, Karol G, María Carey, en fin, muchísimos, ¿no? Pero ahora está sonando también el de Shakira y os voy a explicar por qué ellos coincidieron en una ocasión, ¿vale? Todos tienen su explicación y, por supuesto, Shakira, vamos, sabiendo que tiene dos hijos, que los quiere muchísimo, que luche y se desvive por ellos, e incluso desviviéndose por los hijos de su barranquilla, de su Colombia natal, y que ha abierto también aporte y ayuda tanto en México como en Argentina, de pies descalzos, como entenderéis, dudo mucho y quiere seguir exportándola a Latinoamérica y, aparte de buena parte del mundo, entiendo que Shakira jamás hubiera permitido ningún tipo de vejación, ningún tipo de acoso sobre un menor. Dicho esto, os voy a explicar, ¿no? Esto es lo que nos encontramos en los medios digitales. En los medios digitales nos encontramos, bueno, que acusan a Shakira, ¿no?, de haber estado en la fiesta y, bueno, que haya estado en la fiesta, vamos a ver exactamente qué ha hecho en la fiesta Shakira y por qué han coincidido en fiestas, ¿vale? Porque una cosa es lo que se cuenta así, un poco como para vender mucho, el clickbait que se llama, y otra cosa es la realidad. Bueno, Karol G, Shakira y otros latinos están, bueno, en el punto de mira al haber asistido a las fiestas de Cindy Dickons. La polémica va en un momento, ya que recientemente se dio a conocer el nombre de artistas latinos que acudieron a los controversiales fiestas del rapero. Bueno, el mundo del entretenimiento está en shock luego de las acusaciones contra Pafdadi se intensificaran sacando a la luz detalle escandaloso sobre las legendarias fiestas del rapero. Conocido por sus extravagantes eventos, ahora la polémica ha estallado involucrando a artistas de talla mundial y revelando un oscuro trasfondo de excesos, abusos y criminalidades. Desde noviembre de 2023, Cindy Dickons enfrenta graves cargos que incluyen tráfico íntimo, asociación ilícita y la promoción de, bueno, prostitución. Ya sabes qué palabra en YouTube hay que decirla de esa manera. Bueno, se estima que más de 120 personas le han demandado, han abusado de más de 120 personas, incluso muchas, y quiero dejarlo claro, y abrir paréntesis muy importante, y muchos que van a seguir saliendo, muchos que van a seguir, muchos y muchas que van a seguir saliendo. Esperemos que todos denuncien y que así se le haga más difícil a Pafdadi que algún día vea la luz. Creo que es un tipo que con lo que ha hecho, ya con 54 años, debería estar de por vida en la cárcel y sufrir y arrepentirse de todo el daño que ha hecho y de alguna manera pagar con todos los millones que tiene a las víctimas para rehacer un poco el daño. Bueno, lo que ha salido a la luz sobre estos eventos a causa de indignación entre sus seguidores y en toda la industria, los secretos de fiestas de Pafdadi. Bueno, las famosas fiestas de Didi eran conocidas por ser exclusivas y alocadas, pero una cosa es que sea alocadas, bueno, que hagan tonterías, que se suban en una colchoneta, se tienen en la piscina vestido, con el móvil, eso son chorradas, locuras que se pueden hacer en muchas fiestas de jóvenes y otra cosa es, bueno, poner mujeres desnudas ahí para el que quiera, como si una mujer fuera un objeto, poner a una mujer desnuda, abusar de ella y llevártela a una habitación a la fuerza, en fin, durante años, que hay una señora que durante cuatro años fue abusada e incluso menos mal que abortó, y digo menos mal porque aunque no estoy a favor del aborto, tener un hijo de una persona que te ha violado tiene que ser lo peor del mundo. Bueno, supuestamente utilizadas para actuaciones íntimas elaboradas, además de reportes sobre el consumo desmedido de estupefacientes y actos íntimos forzados, el escándalo no solo ha manchado el nombre del productor, sino que también ha involucrado una larga lista de celebridades que os voy a leer a continuación, que habrían asistido esta fiesta desde íconos de Hollywood hasta artistas del mundo de la música. Muchos nombres han sido mencionados en relación con estos eventos latinos dentro de la lista de famosos que asistieron a la fiesta de Puff Daddy. Bueno, están Leo DiCaprio, Justin Bieber, Aston Kasher, Demi Moore, Lil Kim, Mary J. Bliwi, Jay Zeta, Paris Hilton, J.Lo, Kim Kardashian, Beyoncé, María Caray, Shakira. Y evidentemente aquí nos paramos porque le dedican incluso una serie de fotografías que son fotografías de Shakira en su canal de Instagram. Maluma, Karol G., también se acuerdan de Karol G., que la tenemos por aquí, ¿vale? También alguna serie de fotos. Como veis, pues bueno, cada medio digital se focaliza en lo que cree conveniente. Bad Bunny, Anuel, este escándalo ha dejado el público preguntándose qué tan profundo es la implicación de estos famosos los actos oscuros que se llevaban a cabo en la fiesta de Puff Daddy. El caso sigue abierto y con cada nueva revelación la controversia crece, ¿vale? Bueno, ahora os voy a contar la versión que yo sé, la versión que yo sé gracias a canales que yo sigo que son de fan de Shakira, ¿vale? Bueno, un segundito, ahí. Periódico Español asegura que Shakira hace parte de la fiesta o cena de Didi, ¿vale? Vamos a ver qué dicen por aquí. No sé si hay música. Bueno, tras entrar en la cárcel, todo el mundo está hablando de las fiestas que organizaba Puff Daddy en su casa y los famosos que asistían como Shakira Taylor Swift o la Kardashian. Esto es un medio digital español. Vale, continuamos. Estas fiestas que empezaron a celebrarse alrededor de 2009 se describen ahora como eventos llenos de exceso, estupefacientes y explotación, donde se ha alegado que el famoso rapero, bla, 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 porque pone un titular ahí encima que pone habla de las fiestas que empezaron en 2009. Continuamos. Pero muestran una foto del 2002, ¿vale? Aquí es donde está y radica un poco el problema, ¿no? Porque para acusar a Shakira de algo, ¿vale? Utilizan una foto del 2002, ¿vale? Y evidentemente, pues aquí lo tenemos. Tenemos aquí la explicación, ¿vale? Muy buen trabajo de Mangosto808. Canal de Instagram, por si queréis seguirlo, vais de mi parte. Periódico español busca enlodar la imagen de Shakira diciendo que participó de las fiestas obscenas de un rapero estadounidense. Muestran imágenes de un after party realizado con Reebok en 2002 y hacen creer que son de una fiesta en casa del rapero en 2009. De hecho, los que seguimos a Shakira y nos conocemos todos los looks de Shakira e incluso Pazdad, que ahí se ve que es un niño prácticamente, como aquel que dice que tendría veintitantos años. Y es que lo que os estoy diciendo es que esta foto es de hace 22 años. Entonces, una Shakira que estaba, como aquel que dice, medio comenzando todavía. No sé si llevaría un par de discos sacados al mercado o tres como muchos, que ahora ya tiene bastantes más. Se ve perfectamente que está ahí súper aniñada, él igual. Y fue una colaboración con Reebok, ¿vale? Lo vamos a leer ahora. Muestran imágenes de after parties realizadas por Reebok en 2002 y hacen creer que son fiestas en casa del rapero en 2009, ¿vale? Juegan, manipulan. El equipo legal de Shakira debería tomar cartas en el asunto. Las calumnias de los medios españoles cada vez son más frecuentes y están fuera de control. En cambio, guardan silencio ante los reggaetoneros como Karol G, que sí tienen imágenes dentro de la mansión del rapero. Y Maluma que tiene hasta vídeos de fiestas con él. Bueno, ya esto es un poco el pique que hay entre Shakiristas y fans de Karol G. Y entiendo que, bueno, quieren tirar un poco a Karol G, pero bueno, hemos visto un medio digital español que sí habla de Karol G y de Maluma. Bueno, en España no hay en la manera de tratar de destruir la reputación de Shakira. Es lo que os estoy diciendo. No es todos los medios españoles, por supuesto, pero sí que es verdad que es muy recurrente. O sea, no es lo mismo hablar de Shakira que hablar de Maluma o Karol G. Perdonadme, pero la gente no clica igual en la noticia. Entonces, bueno, juegan un poco con eso. Lo dicho, era una colaboración de 2002 con Reebok. No ha estado en fiesta. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, desmintiendo en fake news. Un saludo.